Ok, bienvenidos de nuevo al canal. La película recomendada esta semana es Until Forever, por siempre. Esta película es del año 2016. Esta es una película sobre la fuerza del amor en medio del miedo, la resistencia de la esperanza en medio de la pérdida y la realidad de la fe en medio de la duda. Michael y Michelle, dos estudiantes de secundaria, están locamente enamorados el uno del otro. Sus vidas están llenas de risas mientras planean un futuro juntos. Pero los sueños de la joven pareja se interrumpen cuando se le ha diagnosticado a Michael una forma rara de cáncer. Confinado en un hospital, su fe cristiana se prueba como nunca antes, especialmente cuando sus creencias son confrontadas por un compañero paciente que es un ateo orgulloso. La lucha de Michael y Michelle prueba los límites de su fe y compromiso. Sin embargo, vienen a aprender que los milagros pueden venir de las maneras más inesperadas, basado en la heroica historia verdadera de Michael y Michelle. Ok, amigos, eso es todo. Suscríbanse al canal, compartan los videos, denle like, comenten, no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que cada vez que subo videos puedas verlos. ¡Suscríbanse al canal!